Hola, ¿qué tal amigos de Park City Television? Les saluda Julio García y esto es Lo Mejor de la Semana, donde te comparto los mejores eventos, actividades y otras oportunidades para disfrutar en Park City y sus alrededores. ¡Comenzamos! Arrancamos la semana este lunes 8 de enero con un paseo artístico de góndolas por Canyons Village, donde podrás ver y explorar cinco diferentes instalaciones de arte, las cuales se encuentran adentro de góndolas viejas alrededor de Canyons Village todos los días de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Esto es completamente gratis. Continuamos este martes 9 de enero. La Biblioteca Pública de Summit County nos presenta su programa bilingüe, abejitas activas, en el Auditorio Richens a partir de las 10 y media de la mañana para todos los niños de 0 a 5 años y sus cuidadores. Una excelente oportunidad para bailar, cantar y divertirse en la biblioteca. Continuamos este miércoles 10 de enero. Se enfrentan los Utah Jazz y los Denver Nuggets en un juego de baloncesto en el Delta Center de Salt Lake City a partir de las 7 de la tarde. Puedes adquirir tus boletos en la página web de seedgeek.com, los cuales varían de precio, depende de qué sección escojas, pero una excelente oportunidad para todos los fanáticos del deporte. Este jueves 11 de enero te presentamos un recital de invierno de The Dance Summit en el De Joria Center de Camas. Las puertas abren a las 5 de la tarde y el show arranca a las 6 de la tarde. Puedes comprar tus boletos en la página web que aparece en pantalla por 10 dolaritos para apoyar y disfrutar de estas presentaciones de la comunidad. Continuamos este viernes 12 de enero. Tenemos otra Silver Sky Night en Canyons Village, donde podrás disfrutar de música en vivo, comida y una demostración detallado en hielo a través de las esculturas y obviamente fuegos artificiales espectaculares de 4 a 6 de la tarde. Continuamos este sábado 13 de enero con un desfile de antorchas en Solitude Mountain Resort de 3 a 7 y media de la tarde, donde habrá un concierto en el Village, un show de magia en Last Chance Lodge y por supuesto un desfile de antorchas seguido por un show espectacular de fuegos artificiales, un evento completamente gratuito y habrá refrigerios a la venta. Y para concluir la semana, este domingo 14 de enero Park City Film nos presenta la película Monster a partir de las 6 de la tarde, la cual cuenta la historia de Minato, quien comienza a mostrar un comportamiento extraño, y su madre, quien sospecha y descubre que un profesor está involucrado. Al confrontar a la escuela, la verdad se revela a través de la perspectiva de la madre, el profesor y el niño. Adquiere tus boletos en la página de Park City Film y no te pierdas de todos estos eventos. Yo me despido y nos vemos aquí en la próxima edición de Lo Mejor de la Semana.